Voy a hacer estas 6, ¿vale? Cristina, tú para repasar Si no la has hecho ¿La has hecho o no? Esto Te merece que te pegue No Venga, estos 3 Saca factor común Pero podéis dejar de hablar como borracho Es que como dudáis Parece que es X por X X por X Saca factor común aquí Ah, vale, X por X Ahí está, y arriba X por X, X cuadrado menos 4 por X Ah, vale, vale Y ahora te hace una X Te hace una X Y luego Dani diría Espérate Dani, ¿puedo quitarlo de ahí o no? ¿De ahí? Sí, menos más Y abajo, ¿qué? Espérate X por X X más 2 Y de ahí, ¿qué puedo simplificar? La Y La X ¿Quién ha dicho la Y? ¿Quién ha dicho la Y? ¿Arigo ha dicho la Y? Ah, vale He escuchado la Y ¿Por qué bebeis? Venga, otra ¿Qué? ¿Podemos ver en YouTube? El mío sí Sí, pero si lo está viendo Oh, los cascos no están No, no están No están, no están Me lo llevé yo anoche Así que ahora lo voy a tener que poner flojito y pegar el oído Venga, de aquí ¿Qué hago? ¿Arigo? ¿Arriba qué pongo? No, 3 3 3 por X más 3 A ver, vale Pues tenés problemas de dejar ¿Os estáis tirando de algo o estáis aquí? Sí, sí No me estáis tirando Es que no os están ni mirando aquí Quille Están mirando para allá No te voy a sacar la pizarra porque estoy grabando y se rompe la cámara Estoy disfrutando porque ya el mes que viene no voy a poder decir estas cosas en clase entonces ya me desquito No, no, no Está feo, está feo ¿Cómo? ¿Cómo? No lo hacen No lo hacen Yo voy a preguntar No está bonito No está bonito Pero no está bonito Así que no vamos a hacer ¿Cómo? Que había uno que me llamaba Vajillero Caballero Yo voy a llamar caballero Pero te la juega que a alguien no le caigas bien y te entre por ahí entonces me hago no ¿Esto me intera o no? Sí ¿Pongo el aire o qué? Sí Más bajito Venga, ¿qué hago? Los tres que quedan De esta me he enterado, ¿no? Alfonso Alfonso Yo no insulto al alumno yo solo le llamo No, no, no No, no, no No, no, no Onanistas Yo tengo un poquito más de nivel Sois onanistas Ahí sería 2XX Más 2x2X Y debajo ¿Cómo le decía yo? Eres un onanista Onanista Pero yo decía dos palabras Eres un no sé qué onanista Desenfrenado No, no Eres un Eran dos palabras que no sabían lo que significaban y quedaban chula Justo Ya me acordaré 2XX 2XX no Bueno, pues te coge Que no te sale Lo hace aparte Te coge Como veis que no todo puede ser como Ranci tenue la mente privilegiada de mayorista Vale Es que aquí hay un 2 pero aquí no No puede ser 4 Si hubiera otro 2 aquí sí podría escoger otro 2 pero ahí no Yo ahí creo que es XXX Más 2 ¿Cómo? O sea, pone lo mismo que allí Sí, sí XXX Más 2XX ¿Y qué es común? Una X Una X Y otra X Y otra X Y luego X más 2 Es lo mismo que este para ahí pero hay que hacer Yo lo hago así Es que hay que hacerlo así hasta que no tengas práctica y lo hagas del tirón ¿Lo veis o no? Esto había salido, ¿no? Te quiero, cariño Tú me quieres más o menos Eso es que no Eso es que no O sea Pero ahora te altera, ¿no? ¿Qué remedio? Cuatro, ¿no? Ah bueno Que tengo no terminado con este No Si No Ah claro Porque la X produce más Y una X Te va a poner desde arriba ¿Lo veis o no? Sí Es un ejercicio bueno Lo que hace Alfonso De decirlo ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué pasa? Porque yo tacho lo que se puede ir. Yo tacho esto con esto y esto con esto, ¿vale? Que estás muy contento conmigo, hoy va a estar contento. Este, pues este para las mentes privilegiadas. Esto sería... ¿Cuál es tu manera? Me recuerda a mí cuando voy al videoclub. Dame una equi-equi. Es como cuando va a la iglesia a confesarte, ¿eh? Una cosa que es que si no, no... Ya, ya, bueno. Y luego hay que estar ahí en el videoclub, que siempre está el mismo tío escondido ahí viendo las películas esas. Y luego entrega la película y la tía lo coge con guante la película. Tú no la has visto tú nunca, ¿eh? Yo así. Paquita tenía guante. Y ya está, ahí va el tío. Se escondía ahí y ya está. Madre mía. Bueno, ¿qué? Bueno, ahí ya dos doce y otro dos doce. Esos dos. Y doy. Y esto quedaría dos doce. Cuatro x cuadrados. Esto es cuatro x cuadrados. Y aquí queda dos x y aquí uno. Cuando no queda nada, hay un uno. ¿Vale? Aceptamos barco, ¿no? Pues venga. Pero luego cuando ya cojas práctica ya no lo hace falta. No te hace falta. Digo yo. Venga. Entonces, ¿qué te ha hecho? Eh, espérate. Dos x menos uno. No, no, porque está en todas las... Está hecho un 2x menos uno de aquí con un 2x menos uno de aquí. Y ya está. Venga. Esta criatura. 5x. Muy bien. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Ingenera qué? Nada, yo voy a hacer... Nucelar. 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 Que yo para que aprenda bien. Para que luego no llegue y se rían de ti. Y eso te hace ingenera. Nucelar. 5x. Para eso hay mejores cosas. 5x. Yo quiero ganar dinero. entonces hago